muchas gracias bienvenidos esto es un nuevo capítulo vamos a hablar de béisbol vamos a tocar algunos puntos importantes de la agencia libre aquellos agentes libres que ya fueron firmados cómo va el proceso cuáles van a tardar un poco más cuáles no se han anunciado pero también están firmados o muy próximo a hacerlo con su mismo equipo obviamente lino ribera que regresa a los toros del este el impacto puede tener esto la importancia que va a tener esto o que ya comienza a tener y por supuesto otras informaciones de cara a estas dos a estos dos temas bueno vamos a comenzar con lo de lino lino esta mañana fue oficializado como dirigente a este es un comunicado de prensa que enviaba víctor bais el director de prensa de los toros obviamente cuando esto ocurre porque el gerente general ya tiene nada de la autorización y se ha puesto de acuerdo para que sea publicado un buen día como lunes tempranito así es que aprovechando todo eso vamos a remontar hacia el 2019 que fue la mejor temporada para el equipo de los toros del este la mejor en la historia de esa franquicia que es la segunda más joven en el béisbol dominicano de hecho comenzó perdiendo los primeros cinco juegos mucha gente entendía que el lino lo iban a votar lo iban a cancelar lo iban a cesantear porque esta es una liga de eso cuando el dirigente comienza así hay que pensar en votarlo de una vez gracias a dios eso fue un tramo muy complicado él estaba en ese tiempo de la votadera de manager por cualquier cosa y no ocurrió en ese momento el gerente general raymond abreu tuvo la visión con él y bueno diríamos que fue paciente sabía quién tenía y las cosas salieron bien ganaron el campeonato pudo haber sido distinto si lo si lo cancelaban se lo votaban por el 0 y 5 pudo haber sido distinto por eso el gerente y la administración del equipo tiene un papel y tiene un punto a su favor ahí tienen un protagonismo también porque la decisión la toman ellos entonces el lino que ganó ese año 51 partidos incluyendo los 34 de la serie regular y luego tú sabes la de robin al final un espectáculo esa fue la última temporada antes de la pandemia donde además lino fue a puerto rico a su país con el equipo dominicano como dirigente y ganó se convirtió en el campeón de esa serie del caribe para el equipo de los toros del este que a propósito es el único título en serie del caribe que tiene el equipo de la romana lino ya había ganado con las ángeles y guayas en el 2017 2018 estamos hablando de un tipo que ha ganado en varios en varios escenarios ha ganado en varios países es un tipo aglutinador en conclusión cuando hablamos de lino ribera es el segundo mayor ganador mayor que ha tenido más triunfo en la historia de la franquicia después de dintrino que dirigió toda la vida y fue el gran dirigente de muchos años no tuvo tanta suerte al final por eso lo vimos en otros equipos pero esa es la historia dintrino en victoria y el mejor porcentaje de triunfo lo tiene lino por tal razón es una buena contratación a bueno mucha gente dice es que es lo mismo es que le gusta reciclar bueno lo que pasa es que lo que da lo que resulta lo que da un buen resultado nos da positivos resultados uno lo hace y tomando en cuenta un año más complicado este por el tema de la agencia libre donde ya el gerente general de los toros jesús mejía comenzó a trabajar de manera muy activo ya consiguió a narciso croc ya consiguió a luis mies y ha consiguió a ruby de la rosa ya confirmó a adames a cristian el capitán firmó a fernando va en fin ha estado muy activo muy dinámico necesita la compañía del dirigente para que ambos comiencen desde el principio a ponerse de acuerdo en muchas cosas por si usted no lo sabía la liga dominicana hay equipos y hay elementos hay gerentes que respetan mucho a sus dirigentes y lo involucran en la mayoría de decisiones de este tipo otros no sé yo te estoy hablando de lo que yo he visto jesús es uno de ellos le gusta involucrar a dirigentes obviamente como el gerente el dirigente el lino rivera hay que involucrarlo tú no puedes traerle a cualquier gente que no esté de acuerdo lo mismo con pimpio retas un tipo de nivel no sé no sé cómo se manejará en otros equipos y puedo apostar a que ángel lo valles hace lo mismo y que audo vicente hace lo mismo bueno lo demás tendría yo que a mí pues no me voy a meter tampoco hablar de todo esto luis rojas son tipos ya es muy difícil ver como un gerente hace las cosas a su manera y ya no tiene que involucrar tiene que involucrar a al al dirigente félix peguero parece que igual con un tipo como tanto entonces los toros muy activo buena contratación estadounidense a mí me gusta me gusta para ese equipo me gusta para el béisbol dominicano lo fácil lo asequible asequible que es que fácil de hablar que que cómodo educado caballeroso accesible veremos que las cosas funcionen ahí ahora los toros tienen un par de años que no asisten al rand robin es un gran reto y cuando los equipos están así que muchas veces también se escudan ahí bueno no hemos ido ahora robin dos veces y vamos este año ya hemos logrado un avance y eso es cierto pero la meta de un equipo como los toros que adquiere a jesús mejía que todavía estaba contratado con los gigantes y tiene que salir del contrato para entonces volver a firmar con otro equipo que está haciendo movimientos muy rápido muy importante que trae al lino no es para clasificar por más que los fanáticos digan a que tenemos dos años que no clasificamos esas estructuras no es para clasificar es para ganar para meterse en una final en una liga de seis equipos para eso eso ha sido un equipo muy agresivo muy rápido en las cosas que está haciendo entonces vamos a mirar brevemente el tema de los gerentes que ya están todos confirmados el caso de mani garcía con las estrellas que era uno de los que faltaba ángel ovalles ratificó su contrato por un par de años más audo vicente se queda con los tigres de viseo obviamente ser gerente campeón fue el mejor del año pasada temprada pasada entonces mirando hacia el escogido no han anunciado nada por ahí está mi buen amigo luisa rojas que sin duda un tremendo caballero también a la que le vaya bien a él ya los leones entonces me falta aquí los toros tienen a eso me ya y los gigantes tienen a pipi rueta que ya es una información conocida en todo el veo dominicano a propósito para mañana tenemos una entrevista muy interesante con luís pipi rueta el colombiano que ahora será el gerente general de los gigantes del cibao y hablamos del equipo las firmas que está consiguiendo lo que viene por ahí lo que faltan por firmar y van a firmar lo que no van a firmar mencionó algunos de sus asistentes en operaciones mencionó que no va para el clásico muchas cosas muchas cosas yo quiero que la gente lo escuche su manera de pensar cómo él es como gerente porque lo vimos los tigres pero muy breve ahora como gerente en los gigantes toda esa cosa la vamos a manejar esa entrevista mañana en nuestro canal de youtube entonces el tema de la agencia libre mucha gente piensa oye y porque no firman a otro jugador de un equipo diferente no lo que pasa es que la agencia libre tiene como plazo del 15 de febrero al 15 de marzo 28 días para que los equipos trabajen única y exclusivamente con los peloteros de su franquicia me explico bueno los gigantes tienen todo el derecho de conversar ratificar reafirmar lo que sea con los peloteros de los gigantes gigante no puede ir a apuntar a los toros a las aguas a ningún otro equipo los gigantes deben firmar o no a los peloteros de su franquicia en esta primera etapa también los peloteros que son dejados libres que son agentes libres eso es otra cosa a dejamos libre a fulano pero eso que pertenecen a la lista de reservas de los equipos no pueden firmar con otro conjunto hasta el 15 de marzo me parece entonces por eso vimos que el gigante ya ratificó la firma de moisés sierra le carlos peguero vimos a jordi cabrera reyming urbán juan minaya edu en espinal esos seis alantes primero el valor de sierra en este equipo es incalculable es el líder de hit es el líder de doble en ese tipo remolcada ese tipo tiene del 2008 ya son 15 años 15 temporadas jugando baseball aquí ahora había un tipo que además es capitán cuántos capitanes se van a mover de equipo bueno agente libre moisés ya firmó agente libre adame ya firmó agente libre juan carlos pérez debe firmar con las águilas no creo que vaya a ningún otro lado no creo agente libre junior lake no creo que se mueva de las estrellas orientales bonifacio ya firmó y en los leones no hay capitán quién es capitán de los leones jimmy paredes fue o no no cuando se fue wilkin castillo pero wilkin se retiró ahora hace poco entonces creo que debe ser el capitán jimmy paredes por el tiempo por lo que sea debe ser él pero como no es capitán todavía diríamos que de los cinco capitanes agentes libres ya han firmado tres y yo dudo mucho que los otros dos el capitán amarillo el capitán verde se muevan de equipo yo lo dudo porque juan carlos es muy aguilucho tipo sentimentalmente identificado y junior lake también a pesar de que mucha gente cree que el junior lake es de otro tipo de forma tipo más loqueteado y no 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 y un buen pero pero un tipo pensante que sabe muy bien utilizar sus recursos cuando está en la red social le gusta el alcohol y cosas pero el tipo es también fue donde va tiene la azotea mueblada el que crea lo contrario nada más tiene que conversar con el cinco minutos de una entrevista y te das cuenta que tú no está hablando con cualquier persona junio ley es un tipo inteligente y él sabe que la principal opción de él es quedarse ahí en esta primera etapa de la agencia libre tuvimos muchísimos peloteros creo que cuánto gigante fue uno de los que más 27 27 peloteros eso habla bien de muchas cosas pero el próximo año habrá cinco o seis como mucho porque ya la mayoría está agotando el proceso en la fin en el primer año de agencia libre quiénes se van a ir de los gigantes de los toros de la estrella quiénes se van bueno dos se van a ir lo que el equipo quiera que se vayan porque esta es una manera también de que el equipo deje libre deje ir a figuras que no le podía bajar el sueldo porque estaba prohibido está prohibido para hacer eso tiene que hacer un negocio nuevo por ejemplo yo quiero firmar a juan pérez que ya se retiró que mi compadre juan pérez que era pincha queremos que más van pero tiene 15 años de los gigantes su producción no es la misma por el tipo está identificado que todo lo vaya entonces llega un momento que tú le quiere bajar el sueldo de peloteros tú no puedes hacerlo porque lo prohíbe la regla y lo sin embargo ahora como agente libre tú le haces una oferta menor o mayor o igual a lo que gana si el pelotero acepta bueno pues ya es la única manera y es legal y es correcto tú ganas cinco pesos y te va a ofrecer tres pesos no que mira me trae y medio bueno se fue ganar un peso y medio menos que lo que ganaba antes se puede hacer así y se va a ir el pelotero que el equipo quiera que vaya al que no le interese se va de toda la franquicia y se va a ir el pelotero que se sienta sobrevaluado me explico bueno mira hay peloteros que saben que son importantes en la agencia libre hay peloteros que saben que tienen un valor de tres pesos tres pesos el tipo gana dos pesos entiende que vale tres aunque ganador vale tres antes de manera de hacerlo porque tú tienes un contrato y obligatoriamente tenía que negociar con ese equipo si no tú no juegas ya no esto es importante para todos pero mucho más para los peloteros entonces el que tiene un que gana dos pesos pero cree que vale tres o que vale cuatro pide 10 porque te la agencia libre ese no va a firmar con ese equipo no porque los dueños de esta liga no son tontos porque los dueños de esta liga no van a hacer eso no van a dañar su propio negocio porque aunque dicen que esto es un negocio puede serlo para algunas franquicias para otras no es un negocio per se tal cual además de eso se le puede agregar por ejemplo a san francisco de macorris se le debe agregar el compromiso que tiene una familia ricer con esta sociedad y con este pueblo de san francisco va más por ahí que por el negocio porque los grandes negocios de la familia ricer no es la pelota no es el baloncesto no no es el aporte que le hacen a esta sociedad a través de esas dos franquicias mantener los equipos dos franquicias estables donde ya se acabó el relajo de que lo van a mudar para el marido que lo van a ir para van y de que se acabó esa vaina desde que la familia dice es propietaria de los gigantes y de los siglos ya nadie habla de eso porque aquí no nos falta nada absolutamente nada entonces eso hay que valorarlo y asimismo yo creo y entiendo que todo el mundo lo ve es un compromiso con esta sociedad y con este pueblo donde ellos son oriundo franco macorrisano entonces qué pasa y donde mantienen la empresa de mayor tiempo malo jeva está aquí en la calle luperón casi frente a la fortaleza duarte de san francisco macorrisano ahí está la empresa más de 100 años entonces qué ocurre para ellos no es un negocio que se van a ganar que cómo se van a vivir no claro hay que manejarlo como tal porque administrativamente no puede ser una locura una locura de que cuando que tú quieres tomar y tú toma y tú toma casi no así muy fácil ser jefe y ser gerente y ser y ser de todo y ser manager y ser de todo para tratar todo el mundo por ejemplo raúl valdés que yo tengo información de que se va a quedar en los toros para ponerle un ejemplo de alguien que es amigo mío si los gigantes quisieran a raúl valdés de manera desleal atento papeleta qué ocurre bueno cuánto gana raúl valdés 1.2 pesos para poner un número un número en peso 1.2 pesos ya que la gente lo va a entender muy claro cuánto gana raúl valdés 1.2 peso dominicano y los gigantes le ofrecen 1.7 pesos para dónde te crees que bajar a raúl valdés para dónde te crees que bajar a raúl valdés 1.2 pesos para romana a coger carreteras para romana 5 horas está difícil pero eso es sobrevaluar a alguien a mi hermano raúl que no tiene nada el ejemplo lo pongo con el por el cariño y respeto y los gigantes saben que eso no lo deben hacer porque entonces eso se va a convertir en algo insostenible para la liga y no es leal entonces manejarse como una empresa sí claro que sí como una empresa ejemplar inclusive donde los días 15 y 30 nadie deja de cobrar es más eso es antes si es sábado o el cariño cobran el jueves o el viernes porque así se maneja una empresa donde todo está bien calculado donde hay un personal para resolver cosas donde habemos mucho involucrado tal vez no lo digas antes mucho porque estoy ahí adentro estoy dentro pero negocio per se per se para vivir de eso no lo es es un negocio sí y es una empresa sí y debe manejarse así para que funcione pero el principal objetivo es devolverle a esta sociedad y a este pueblo parte de lo que ellos sienten que han recibido y darle estabilidad a un equipo que antes no lo tenía no lo tenía no teníamos esta estabilidad no es lo mismo entonces sí teníamos bueno buenas ventilaciones pero no como las que tenemos está ganado los dos campeonatos y hay muchas cosas ahí entonces para concluir el pelotero que crea que vale 5 per pide a 10 es muy probable que no firme con su equipo entonces llega el 15 de marzo y comenzarán las ofertas mira yo te voy que deben estar desde ya mira yo te voy a dar 7 pesos no te puedo dar los 10 pesos le está dando 2 más de lo que él cree que vale y 5 más de lo que recibía entonces la agencia libre le va a permitir a algunos peloteros que se van a contar con esa mano con los dedos de esa mano se van a contar con los dedos de esa mano los peloteros que van a ser sobrepagados en los equipos cada equipo puede tener uno o dos si son así podemos llegar en total a 8 a 12 a 10 pero cada equipo no va a pasar de ahí los peloteros que van a sobrepagar a otra cosa que ustedes no sabían la agencia libre obliga a firmar por dos años me explico no puede ser menos de dos años peloteros que tienen 45 años como Raúl van a tener 47 porque están garantizados dos años peloteros como César Valdés que tiene 37, 38 años va a llegar a los 40 firmados Bonifacio Fernando Rodney Fernando Rodney sé que los gigantes están muy interesados en retenerlo entonces ahí son dos años más a los 45 hoy tiene 47 para que ustedes tengan una idea les da un gran beneficio el pelotero porque está dos años mínimo dos años no creo que pasen de ahí porque la puerta dominicana es muy cambiante entonces son datos que yo quería compartirlo con ustedes a nivel de información de la agencia libre eso no es tan fácil y tan cómodo como con un teléfono y llamar fuera el tipo se espera pero aunque ustedes no vean la publicación de algunos peloteros que están en la lista de agencia libre es muy probable que ya están firmados aunque no lo vean que lo publicaron porque todos los equipos no trabajamos igual algunos publican todos rápidos bien nosotros tenemos otra forma y otros equipos otra y así todo el mundo tiene otra manera pero no se lleven de la magia hay peloteros que están firmados y no están publicados y no están publicados